Hicimos la apertura, se trajo un sobre cerrado, se puso en un sobre para mandarlo directamente a la Fiscalía Federal de Santa Fe, que por jurisdicción corresponde. Ese es el paso a seguir luego de encontrar la denuncia, ¿es una sola denuncia la que se encontró? Una hora y una la última vez que abrimos, se hace un acta, en esa acta se deja una acá para el Consejo Municipal, una al Ejecutivo, una llevamos nosotros y una queda dentro del sobre, es totalmente anónimo, eso va sellado, lacrado y va directamente a la Fiscalía Federal. En el caso de no corresponder a las dos temáticas que incumben al buzón de la vida, que es trata de personas y drogas, retorno a nosotros en la próxima apertura, la Fiscalía devuelve y nosotros lo traemos acá al Consejo. ¿Cuándo se realizará la próxima apertura? ¿Ya tiene fecha? Un mes y medio más o menos, un mes y medio, sí. ¿El promedio de denuncias que se hacen en el buzón de la vida va en aumento o es siempre el mismo número que se encuentra en cada apertura? Eso va variando en todas las localidades que nosotros, nosotros tenemos 11 departamentos en la provincia que también tenemos buzones de la vida y va variando a lo largo del año. Ahora el promedio es de uno que tuvimos en la última apertura y esta, pero puede pasar que no haya denuncias, eso va variando, no es algo que se pueda tener un promedio. ¡Suscríbete al canal!